El golpe me lo propinó en la parte inferior de la nuca, donde el cuello pierde la forma. Luego dividió de un solo tajo mi garganta en dos mitades. Yo había escuchado que la gente que es decapitada, continúa consciente hasta por una hora. Es increíble ver tu cuerpo allá, a lo lejos. Mirar cómo chorrea líquidos por donde puede hacer. Ver cómo las terminales nerviosas reaccionan temerosas. Danzarinas sabedoras de su último baile. Cómo se va enfriando el calor del cuerpo. Y sentía esa pies y brazos. Aquel sujeto colocó un recipiente frente de mi yugular cortada. Cuidando precavido de no desperdiciar ni una gota. Parecía que el líquido rojizo que de mí obtenía, era más bien el sol. Y sí que no era. Bien aprovechada, esta sangre mía les duraría tres o cuatro días. Cuando terminó, dejó el recipiente tibio sobre el suelo. Giró la vista hacia mi cabeza. Y postró sobre mi frente sus resecos labios. Dándome el más tierno de los besos. Como la madre que besa a su hijo. El sombrado raso que con las huestas, a marchar, se alista. Mas luego sin pensarlo dos veces. Se abalanzó hacia mi cuello como rapiña. Y comenzó a succionar desesperado de mi yugular, la poca sangre que quedaba desacuada. Aquella grotesca imagen parecía sacada de algún filme de temática vampiresca. A lo lejos se quedaban los escritos de Al-Ra y Sobram Stoker. Frente a la corriente realidad sangrita de aquella fatídica noche. Lo cierto es que aquel hombre que me quitara la vida, hubiese dado todo antes de terminar con mis días. No debe de ser sencillo privar al otro de la vida. Menos si aquel a quien se priva es el mismo y no otro que el ser que te dio la vida. Si, mi propio hijo había terminado con mi suficio, pero solo por petición mía. Le pedí que me golpeara en la nuca para así perder la conciencia. Tonto de mí. Olvidé que como todos los humanos, la conciencia la había perdido hacía mucho tiempo. Conciencia que hoy nos obligaba a beber el único líquido consumible que quedaba sobre la tierra. La sangre. Demos gracias a la humanidad por perder el tesoro más valioso de este planeta. Tesoro que era motivo suficiente para que la flor de la ceniza resurgiera. El agua. Limpia y ciego de agua. Gracias humanidad. Muchas gracias. 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 Gracias.